Estamos viniendo de parte del municipio. Nos encontramos aquí en el Distrito Municipal 10, realizando la fumigación de la V126 y la 108, donde en coordinación con el subalcalde de la zona, de la Junta Vecinal, se está llevando adelante desde muy tempranas horas la fumigación de calles y avenidas, como también en estos momentos están trabajando en la destrucción de criaderos una brigada de más de 20 personas que están realizando, en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente, que nos está apoyando para llevar adelante este plantado contra el dengue. Ustedes, como propietarios de casa, son también una pieza fundamental en esto para que con ustedes empecemos a hacer la destrucción de sus criaderos en sus domicilios. Pedirle a todos los vecinos que continúen colaborando con nosotros, que nos abran las puertas, que los médicos están para ello, para servir y para ayudarles en toda enfermedad que ustedes tengan. Son médicos que van a llegar a cada hogar de este distrito a 2UV con consulta gratuita integral también, con medicamentos para quien nos requiera traslado de emergencia. Además que estamos con la brigada de vacunación, se está desparasitando, se está dando nutriente a los menores de dos años. Todo esto es un gran esfuerzo de la alcaldía municipal. Vamos, está listo. Gracias.